Amigos, hola amigos y bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero, tu canal favorito de análisis y noticias deportivas de los partidos que se jugarán previamente. En esta oportunidad les presentaré el partido entre el Inter de Miami versus el DC United, que se enfrentarán esta noche a las 18 horas con 30. En el estadio del Inter de Miami, Chase Stadium de Fort Lauderdale, un estadio con capacidad para 40 mil espectadores. El estadio del Inter de Miami se enfrentarán esta noche a las 18 horas con 30, hora colombiana y peruana, 20 horas con 30 en Argentina. En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos hay un historial positivo para el DC United con 5 victorias para el DC United, 2 victorias para el Inter de Miami y 2 empates. Entonces, de los últimos 9 partidos, 5 victorias para el DC United y 2 para el Inter de Miami. En el cuadro de la racha con la que llegan los equipos, tenemos que el Inter de Miami viene de una excelente racha de 5 partidos invicto, 4 partidos consecutivos ganados, viene de ganarle al Nashville 3 a 1, viene de ganarle al New England Revolution 4 a 1, viene de ganarle 6 a 1 al New York West Bulls, viene de ganarle al West Bulls, 3 a 2 y viene de empatar en el derbi de Florida con el Orlando City 0 a 0. Mientras que el DC United viene de una racha irregular de 2 triunfos, 2 derrotas y 1 empate. Viene de caer ante el New York City, viene de ganarle al Portland Timbers, viene de empatar con el Philadelphia Junior, viene de ganarle al Atlanta y en el cuadro de la clasificación general tenemos que en la conferencia este, el Inter de Miami es el líder del campeonato con 28 unidades, seguido del Cincinnati, su máximo perseguidor con 27 puntos, New York West Bulls 23 puntos y el DC United se encuentra en el octavo lugar con 17 puntos a 1 punto de los playoffs. En el cuadro de la probabilidad de victoria favorito ampliamente, el Inter de Miami con un 66,2%, un triunfo del DC United da un 14,8% y un empate 19%, entonces favorito para las diferentes casas, el Inter de Miami. Hay posibilidad de que juegue Messi pero no está confirmado, dicen que es posible baja, pero veremos si juega Messi. Y en la tabla de expectativa en la clasificación, la línea verde es el DC United y la línea azul es el Inter de Miami. El Inter de Miami empezó en la zona medio de la tabla y tuvo un ascenso impresionante, fue escalando posiciones hasta llegar hoy por hoy al primer lugar. Caso contrario pasó con el DC United, empezó en los primeros lugares y fue bajando posiciones, fue de más a menos hasta llegar al 16º lugar. Y eso fue todo amigos, espero que les haya gustado este video, compártelo, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima, adiós.